¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien. Aquí, oye, en este Fashion Fest, platícanos un poquito acerca de la moda contigo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te encanta? Pues eso vine de chismoso para ver qué hay, porque siempre creo que estoy atemporal con lo que está de moda, pero al final del día me gusta y me encantan este tipo de eventos porque nos dan oportunidad para conocer las tendencias, lo que hay y las creaciones, la creatividad que hay al respecto con la moda. Que es otra área totalmente diferente a lo que yo me dedico, pero va de la mano también porque luego estoy muy compenetrado con el equipo de vestuario, con los personajes que hago, entonces está bien padre venir a este tipo de lugares. Está muy bien, oye, pero platícanos, yo siempre te veo con tonos muy oscuros. ¿Por qué te encanta el negro? Bueno, sí, es mi color favorito definitivamente. Y si ya me cachaste, ya estamos en primavera, verano, debería tener unos colores más llamativos. Ahora, también el evento lo amerita, casi todos vienen de negro, pero independientemente de eso, sí es mi color favorito, siempre estoy con tonos oscuros, como lo dices. Me cuesta trabajo de pronto usar otros colores, pero la ventaja es que con los personajes que he hecho, son muy coloridos, entonces ahí me compensa. Exactamente, pero sí deberías de probar, oye, de rediseñar un poquito, de atreverte. Exacto. Sí me atrevo de repente, depende, o sea, cuando estoy en la playa pues procuro, ¿no? En playa sí uso colores pasteles o claros, pero en la Ciudad de México totalmente oscuro. Ok, perfecto. Y también pues ya a un día de festejar 300 representaciones de Toc Toc. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Bien enterado estás, compañero. Bien contento. Ahí vamos a estar mañana. Ah, bueno, qué padre, bien feliz, contento. Mañana celebramos esas 300 representaciones. También estamos celebrando un año de que estrenamos esta tercera temporada, de la cual yo hice partícipe. Y la verdad es que estoy muy contento, muy emocionado con la respuesta de la gente. No había tenido oportunidad anteriormente de hacer teatro, esa es la primera vez que me enfrento al público en vivo, pero bueno, estamos agarrando tablas y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Sí, a usted dice algo muy importante, enfrentarte al público en vivo. ¿Qué disfrutas más? ¿Un set de grabación o un escenario teatral donde estás viendo las reacciones, los aplausos? Híjole, las dos, definitivamente las dos. Cuando estás en un set que ocurra la magia con los personajes, con la historia, está increíble. Es mi trabajo. Pero en el teatro, la verdad es que también el nerviosismo. Cuando escuchas Tercera Llamada comenzamos y ya no hay vuelta atrás. Y entonces de pronto, pues sacar la casta. Realmente eso de las tablas es real porque me ha pasado en este año. En algunas ocasiones se me ha borrado la memoria, no sé por qué. Y de repente estoy en lagunas mentales, pero regresa a mí la escena o los textos y lo retomamos. O a veces, bueno, le puede pasar a un compañero y entonces improvisas. De verdad es que lo disfruto muchísimo. Es difícil si yo te dijera por cuál me inclino. ¿Y cómo logras un equilibrio entre lo laboral o personal? Porque te vemos siempre feliz ahí con tu familia, dándoles el tiempo, pero también siempre muy dedicado al trabajo. Pues justo buscando esos espacios, darle el tiempo de calidad a mi familia, a mi padre, a mis hijos. Obviamente mi trabajo es muy exigente como el de cualquier otra persona, pero también nos da como oportunidades. De pronto puedo estar rodando un par de meses, pero de pronto también me obliga a parar por un momento y ahí es cuando aprovechamos para estar con la familia. Entonces ahí lo vamos compensando siempre. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo te recibió? Ya que mañana son las 60 representaciones, ¿cómo te recibieron tus compañeros? ¿Cómo fue trabajar, por ejemplo, con Lolita Cortés? Increíble. La verdad es que yo iba muy nervioso. Después ellos decían que estaba nervioso porque yo iba a llegar. O sea, éramos un mar de nervios, pero la verdad es que son una gran familia. Ya habían tenido oportunidad de trabajar anteriormente, entonces de alguna manera ellos estaban como muy compenetrados y me adaptaron muy rápidamente, me hicieron muy fácil los ensayos, la bienvenida. Aparte son muy generosos, son muy talentosos y eso de verdad se agradece, que se aliviana la chamba demasiado y a mí la verdad es que eso me emocionó, me relajó y al final, bueno, a sacarla casi y ponerme al nivel como una Lolita Cortés que digo, maestra de maestras, ¿no? ¿En cine para este 2024? No, he estado haciendo muchas series. ¿Series, sí? Series. Afortunadamente ahorita con el streaming, digo, las series están al por mayor. Tengo ganas de regresar a hacer cine, ojalá que este año no he tenido ninguna oferta. Tengo ahorita todo hasta septiembre del 2024 haciendo series. Esperemos que después, en el último trimestre, pues salga una oportunidad. Exactamente. Oye, ¿y película también? ¿Ya se te extraña en el cine? Extraño, extraño estar en el cine. Pero te repito, ojalá que pronto haya oportunidad y también algo que me llene por ahí, ¿no? Que diga, ajá, tengo ganas. Una historia. Una historia, más porque no necesariamente estoy buscando un protagónico, puede ser una participación, lo he hecho anteriormente el año pasado en Welcome to the North y, bueno, también estuve en esta película de Navidad, El sabor de la Navidad. Digo, no estoy buscando realmente que sea un protagónico, una primera parte, simplemente una historia que realmente provoque y que tenga una bonita reacción en la gente. Exactamente. Oye, y a ver, con respecto a lo de la obra, que tanto trabajo te costó poder interpretar ese personaje, oye, porque de verdad nos sacas unas carcajadas. Ay, gracias, qué linda. Pues nada, yo estoy agradecido con mis directores porque realmente ellos fueron los que estuve haciendo el trabajo de mesa. Sí, trabajar mucho a la memoria, no es lo mismo aprenderte 10 escenas en un día, un guión realmente, sobre todo con un personaje tan complicado como es Camilo, con los números, con cantidades, porque son, no son números inventados, que quede claro, son cifras reales, matemáticamente están hechas y son los resultados reales de lo que se platica. Entonces, puede que alguien del público realmente también tenga ese toque y se ponga a hacer la numeración y no podemos tener ese oso. Entonces, no me puedo inventar. Sí me tengo que aprender las cantidades. Entonces, es un aritmomaníaco para los amigos que estén viendo esto y no sepan de qué hablamos. Mi personaje tiene el toque de aritmomaníaco, se la pasa contando todo el tiempo y saca sumas, restas, multiplicaciones, todo el tiempo está contando. Entonces, creo que eso era lo más complicado, pero nada de un buen trabajo de mesa de mis directores. Y de mi memoria, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bonita noche. Gracias, igualmente. Bye, bye.